Este video llegó al chat de nuestro reportero ciudadano denunciando que este espectáculo se vio el pasado viernes en el Parque de la Vida, sin que las autoridades, según la denuncia, tomaran las medidas sobre lo que ahí se venía presentando. En el video se ve a un hombre que viste camiseta negra y jean haciendo malabares en una motocicleta de alto cilindraje en medio del Parque de la Vida bajo la mirada de centenares de curiosos. El hombre decide montar en el tanque del vehículo a un menor de edad y seguir lo que para nuestro reportero ciudadano era un acto de irresponsabilidad, mientras los curiosos se reían y celebraban el hecho en el que el menor tampoco portaba un casco que lo pudiera proteger en caso de una caída, incluso aplauden y se atreven a decir, como se escucha en el video, que el conductor de la motocicleta es literalmente un maestro de la acrobacia por lo que hace. El espectáculo continúa por varios minutos para el público presente, pero en esta oportunidad el menor de edad aparece como parrillero, mientras el hombre hace el caballito con su motocicleta y queda sobre una de las llantas del vehículo, mientras el niño se sostiene para no caer del mismo y los asistentes siguen celebrando. Enlace de noticias está a la espera del pronunciamiento de las autoridades frente a este caso que pudo haber terminado en accidente y posteriormente en tragedia, teniendo en cuenta que para este espectáculo callejero no se tomaron las medidas de seguridad que él mismo requiere y por la manera como la vida del menor y la de los espectadores es expuesta.